Hola amigos, ¿cómo están? Soy Carl Luan, espero que se encuentren muy bien, yo me encuentro excelente. Y bienvenidos a un nuevo episodio de la serie, bueno, de una serie especial, de un episodio especial de Project Brutality con Wolfenstein. Y bueno, vamos a jugar un episodio especial, tenemos un mapa interesantísimo, es el último secreto, el secreto más escondido de Doom 2. Estamos aquí al final del mapa de Wolfenstein que habíamos pasado en el episodio anterior y en el episodio extra anterior, un episodio especial muy bueno. Y lo que tenemos aquí que descubrí es que de este episodio pasamos a otro episodio, otro secreto, otro mapa secreto, que es un mapa que por eso lo inicié en el final de este episodio, para que vean lo que dicen, que bueno, hemos encontrado un super secreto, este mapa no lo había jugado yo nunca y lo voy a jugar por primera vez aquí en directo. Vamos a ver cómo me va, no sé cómo me va en el gameplay, por eso lo tengo, lo voy a grabar todo, pero estamos muy bien equipados, tenemos todas las armas, no todas las armas, tenemos bastante armas que agarramos en este episodio, bueno, vamos allá a entrar en el episodio, vamos a ver, entonces vean cómo, terminamos el episodio, y bueno, esto ya lo habíamos visto, y vean, dice Entering Gross, se llama este episodio, este mapa, Gross, y vean lo que dice, Congratulations, you found the super secret level, you better play stroke this one, dice que muchas gracias que has conseguido un super, el nivel super secreto escondido, y mejor que bueno, que te prepares con este último, y creo que va a ser un desafío increíble, vamos a ver cómo nos va en este gameplay, y bueno, vamos a comenzar allá. Y vean la música y todo, vean, wow, vean este secreto, estas paredes me recuerdan mucho a un wallpaper, un protector de pantalla de Windows de hace tiempo, pero bueno, bueno, esto parece ser el final de Wolfenstein, pero debe ser un episodio largo, hay 33 monstruos, 6 secretos, debe ser un episodio largo, vamos a revisar esto bien, y bueno, podemos agarrar de una vez esto, nos dan aquí un arma buena, y nos dan bastante, bastante bala, esto puede ser, puede estar peligroso, entonces lo que vamos a hacer es que bueno, voy a guardar acá rápidamente, vamos a guardar en este de acá, y vamos a guardar, vamos a guardar este otro también acá, vamos a guardar estos dos por si acaso, y bueno, vamos a ver cómo nos va aquí, no sé de verdad que me va a venir acá, no sé si es un monstruo o un enemigo, me imagino que vamos a tener que pasar el nivel, y al final vamos a enfrentarnos un jefe de nivel, es lo que yo pienso, pero vamos a ver, bueno, ya que me lió mucho, voy a seguir, que me lió mucho, a ver, wow, que es esto, no quiero salir, no quiero salir porque esto parece ser algo, vamos a disparar a ver si sale algún enemigo por ahí, uy, 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 que es esto, salieron enemigos ahí de la nada, a ver, a ver, vamos a, bueno, se cerró esto, y se acercan enemigos allá, vean, vamos a dispararles de acá, sin salir, y bueno, vamos a agarrar esta arma ya, porque, a ver, a ver, joder, la cantidad, oh, son, son marines, eh, son marines, ¿qué pasa con estos marines? joder, joder, no me dejan salir de acá, eh, o mejor dicho, yo no quise salir, me encerré acá, es que yo siempre juego a los doom defensivamente, siempre ha sido así, no sé por qué siempre me he dado por jugar los doom defensivamente, este es un estilo de juego defensivo totalmente, bueno, vamos a agarrar todo esto, se nos lía acá la cosa, y bueno, ya creo que deberíamos salir a la palestra, eh, vamos a salir a la palestra acá, y me encanta la música, eh, me encanta la música, está como, wow, demasiado, aquí van a salir monstruos, van a salir de todo, no sé qué va a pasar acá, vean los símbolos nazi aquí, estamos creo que con el enemigo final, me parece a mí, eh, vamos allá, vamos a guardar acá, y que, no sé si seguir con este, o, vamos a agarrar esta, este rifle, porque tenemos un largo alcance, si nos queda alguno allá, le disparamos de acá, a ver, uy, bien, 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 allá nos queda otro, bueno, esto es lo bueno de tener esta arma con mira, eh, a ver, si nos queda algo, uno, alguno por allá, ya está, son puros marines igual que nosotros, eh, no sé qué hacen esos marines acá, o, bueno, soldados de, del, de los nazis, puede ser, uh, tiran la vuelta y todo, eh, ah, joder, 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 y me quedan 78 de vida, no puede ser que me hayan quitado tanta vida, joder, vamos con cuidado aquí, porque estamos muy delicados de salud, eh, ya, necesitamos vida, necesitamos salud, hay que ir con mucho cuidado, porque esto será todo, que seguramente vamos a enfrentar a un jefe de nivel, eh, de verdad que le hicieron un tributo muy bueno a Wolfenstein, eh, bueno, amigos, eh, vamos a seguir allá, en la próxima puerta, salvamos la partida un poco, porque, la verdad es que estoy un poco aquí, joder, eh, no habrán secretos, todavía faltan muchos, muchos secretos, eh, pero nos llevamos cargados unos cuantos enemigos, eh, me parece a mí, a ver, un episodio secreto, habrán secretos por acá, vamos a, vamos a revisar, uy, un secretillo, eh, un secretillo acá, pero no sé si ir por acá, bueno, vamos a revisar el secretillo, a ver, tenemos salud acá, bueno, por lo menos salud, eh, miren, miren que tenemos salud acá, hemos recuperado la salud, y tenemos bastante de estos, y, y tenemos bastante, seguramente vamos a enfrentar a un enemigo, será, o será que eran todos estos enemigos, vamos a cargar esta arma, nos dieron una arma más poderosa, bueno, la hemos conseguido nosotros acá, eh, recargamos todo esto, y bueno, nos vamos a ir con esta escopeta, con esta escopeta, así, el que nos salga acá, nos los cargamos con esta escopeta, ok, vamos a ver que no hay más que nada, vamos a pasarnos este episodio completísimo, porque me fascinó Doom 2, y todo lo que tenga que ver con Doom 2, secreto, o lo que sea, lo vamos a averiguar, lo vamos a ver, ok, aquí no hay nada, aquí no hay nada, vamos por el otro lado, a ver, eh, aquí, vamos a ver del otro lado, ahí vamos a revisar hasta esto, también por si acaso, de este lado, a ver, no hay nada, tiene que haber varios secretos, otro secretillo por acá, ah, ok, este lo hubiésemos agarrado de un principio, este es un arma que nos, que nos hace invencibles, eh, hubiésemos podido cargarnos todos estos enemigos, desde aquí, eh, pero bueno, vamos a seguir allá, creo que no hay más nada, bueno, vamos a ver acá, dos árboles, no estoy seguro si, bueno, uy, 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 joder, 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 que es esto, un Cyber Demon, joder, al Cyber Demon, vamos a salvar acá, bueno, vamos a eliminar este Cider Mingo, a punta de, a punta de plasma, a punta de plasma, es más, vamos a agarrar el BFG, con este Cyber Demon, Vamos a agarrar el BFG, joder, lo explotamos demasiado rápido, muy bien, excelente, wow, bueno, es que nos hemos hecho súper experto con esta arma, bueno, la verdad es que ese último tiro ha sido un poco de suerte, porque el primero lo apunte bien, pero el segundo lo tiré así como un poco a la casi pega y me ha salido muy bien. Ok, bueno, vamos a ver allá, joder, vamos allá, vamos a agarrar un plasma así, esta escopeta de plasma que teníamos así, que me gustó bastante, a ver qué hay por acá, aunque me pueden aparecer más enemigos así, y bueno, qué hay acá, secretillos, vamos a ver, aquí debe haber un secreto, no hay nada, del otro lado, a ver, Vamos a salir acá, no, no hay nada acá, ok, habrá otro Cyber Demon acá, vamos a utilizar este plasma, dónde está el plasma, a ver, qué es esto? Pero, joder, hemos terminado ya el episodio, a ver, pero nos faltan todavía cuatro secretos y cuatro monstruos, me parece a mí, vean lo que tenemos acá, unos muñequitos colgados, esto me imagino que algo de los desarrolladores, que los dejaron así, pero, Ah, este debe ser la salida, pero, yo quisiera ver todos los secretos, bueno, vuelta de reconocimiento, vuelta de reconocimiento antes de terminar este nivel, a ver, vuelta de reconocimiento, vamos allá, vamos a ver qué hay por acá, aquí no hay nada, Tiene que haber más secretos, y es como que si hubiese, ah, se cerró esto, eh, dónde estarán los otros secretos, vale, aquí hay más secretos, tiene que haber, eh, Vamos a quemar ese árbol, a ver, y este también, a ver, no hay nada, ¿y esto será que no se quema más? No hay nada acá, joder, ¿dónde estarán esos secretos? Porque gracias a que conseguimos ese secreto, pudimos acceder a, a este otro secreto, no vaya a ser que haya otro secreto de Doom, eh, No vaya a ser que haya otro secreto de Doom, faltan muchos secretos todavía, eh, a ver, vamos a meternos al principio, a ver, Al principio, a ver, si no hay secretillos por acá, que no revisamos bien, no hay nada, pero, a ver, vamos a probar también con la pistola, todavía faltan muchos secretos, eh, seis secretos, Vamos a agarrar así un arma, esta, no me estoy liando mucho, como que quiero tener más secretos en la parte de arriba Ah, faltan las columnas, no lo que tenemos acá, las columnas, estos son los otros secretos que hay, no, ya, bueno, ya hemos vencido, ya hemos vencido, Estos son todos los secretos que quedan, que quedaban, ya eliminamos a todos los enemigos, bueno, la actitud defensiva funciona, eh, Porque esto era para cargárselos a todos, agarrar todos los secretos, pero como no sabía absolutamente nada del mapa, Eh, la verdad no salía absolutamente nada del mapa, entonces estaba así como, tenemos ahí hasta la, bueno, ya tenemos todos los secretos, Pero faltan cuatro enemigos, eh, ¿dónde estarán esos cuatro enemigos? Bueno, vámonos de acá, vámonos de acá, amigos, faltan cuatro enemigos, deben ser los cuatro enemigos que salen, a ver, Cuatro enemigos que salen aquí al final, bueno, ah, estos son los cuatro enemigos que faltan, Vamos a ver qué pasa si los eliminamos a todos, oh, pobres muchachillos, cuatro, los cuatro que faltan, Y vean, se abrió otra, otra cosa allí, para, ¿qué será ya? Se abrió otra cosa, eh, vamos a hacer la última salvada de partida, Y vean, ahora sí, 33, tengo ganas de saltar, a ver, no sé por qué se abrió eso, si saltamos, a ver, ¿qué es eso? Se abrió, ah, ok, vamos a ver, finishes, growth, 100, 100 y 100, perfecto, para un episodio final, para un, este otro nivel secreto, maravilloso, Lo hemos hecho en 11 minutos, casi 12 minutos, señores, y bueno, señores, lo dejamos por aquí, muchas gracias por haberme acompañado en este gameplay, Pulgar arriba si le gustó, agradecería mucho tu apoyo y tu amistad, espero que la hayan pasado súper excelente como yo, Y nos vemos en el próximo vídeo, o en el próximo episodio, o en alguna otra serie, hasta luego, hasta luego.